Fabián dijo la paga más grande de la historia del país y se fue domado, pongan la tarasca. Les dice, vengan a poner la tarasca. ¿Vos realmente considerás que porque uno le diga a un empresario, vení, poné la tarasca, va a venir a invertir? Quería consultar sobre las declaraciones del vicejefe de gabinete, de Juan Ronaldi, que tienen que ver con impresiones que vertió en una conferencia frente a empresarios y dijo, palabras más, palabras menos, lo que necesitamos es que inviertan, mostramos claro que vamos hacia la libertad, pero si no invierten, esto se cae. ¿Y cuál es la pregunta? Tu impresión acerca de la debilidad que muestra la declaración de Ronaldi. Ok, no terminaba de identificar la pregunta dentro de tu descripción. Bueno, hay que preguntarle a él qué fue lo que dijo. Yo lo que te puedo contestar es, como bien vos decís, en tal caso la impresión de esa definición. La verdad es que no la había escuchado, pero, y como siempre digo, te la tomo como buena. O sea, para nosotros el sector privado lo es todo, o sea, es fundamental en el desarrollo de cualquier economía, digo, no solo la Argentina. Así que, en tal caso, lo que dijo Rolandi, con palabras de Rolandi, es que efectivamente para nosotros el sector privado es muy importante. Nada hay si del otro lado no está el sector privado invirtiendo, contratando, creciendo, apostando. Y esto va por una empresa, va por vos que venís a trabajar, va por mí que vengo a trabajar, y va por el almacenero de la esquina que decide comprar más mercadería, y va por el zapatero de la otra esquina que decide comprar más maquinaria, y va también por el gran empresario que decide invertir millones. Va por todos, para nosotros el sector privado es el motor clave. Con respecto a eso, no demuestra claramente que no hay la inversión efectiva que el gobierno desea en estos momentos, y que no están dadas las condiciones para que los empresarios la hagan, porque si les dice, vengan a poner la tarasca, digamos, en definitiva, está diciendo que no hay forma de sostener el plan. Fabián, nos conocemos hace mucho, y vos sos un periodista de Fuste. ¿Vos realmente considerás que porque uno le diga a un empresario, vení, poné la tarasca, va a venir a invertir? ¿Por qué invertís? Bueno, básicamente porque tenés las condiciones dadas para que el Estado no te robe, para poder ganar dinero, seguridad jurídica. Pero me he pasado anunciando inversiones, hace dos meses que me la pasó anunciando inversiones. ¿Vas a hablar del gobierno anterior? Dale, me muero de ganas. No, tampoco se concretaron muchas de ellas. Claro, porque vos tenés un proceso de maduración para las inversiones. Tal vez el ejemplo burdo que te ponía recién, tal vez el zapatero de la esquina, la inversión la veas reflejada en pocos días. Si bien invertir en Mercado Libre, que es una de las que me acuerdo, que anunció, creo que 70 o 75 millones de dólares en una planta, bueno, esa inversión vos por ahí la veas plasmada dentro de un año, seis meses, o no sé. O una inversión minera que tal vez vos la veas llegue a tus ojos en varios años. Así que me parece que hay que tener en cuenta que las inversiones tienen un proceso de maduración desde su anuncio hasta su concreción que varía entre proyecto y proyecto. Y de todas maneras, por supuesto que estamos en un proceso de normalización de la economía argentina que lleva nueve meses y algún día, y que lo vamos a seguir llevando adelante y que va teniendo tiempos y pasos. Y me parece que lo que dijo Rolandi es correcto, pero es por lo que pensamos todos. Imagínate nosotros sin sector privado, ¿qué seríamos? Nada. Fabián Waldman intentó hacerse el ejercicio diciendo que traer inversiones a los empresarios es tan simple como decirles que vengan a poner la tarasca al país. Adorni frenó la pava de Fabián al instante y le recordó cosas como la expropiación de Kicillof a YPF y lo importante que es darle seguridad a la gente que viene a invertir al país. Tanto burídica como de no encajarle impuestazos para empezar a robarles. Y que no todo es tan fácil como decirles vengan a invertir, sino que también hay que dar muchas garantías. Todavía más teniendo en cuenta que estamos en un país en el gobierno del kirchnerismo en los últimos 20 años en los que hicieron un desastre total. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!